Ayer no pudo estar contigo presencialmente, muchos compromisos que realmente debemos cumplir fuera de la ciudad. Pero que de alguna manera uno escucha de todo. Te llaman, te escriben, la gente preocupada por el tema de los gigantes, que cómo crees, que si ganamos, que si perdemos. Nadie lo sabe. Vamos a tener 10 partidos al igual que todos los demás equipos. Vamos a tener 5 en la casa comenzando esta noche. Nadie lo sabe cómo vamos a terminar. Pero lo que sí sabemos y que sí podemos controlar en algunos casos es el apoyo que podemos ofrecer asistiendo al estadio o en su defecto, bueno, pues por lo menos ofreciendo los comentarios a través de las diferentes plataformas que tiene el equipo. Apoyar. Porque yo estoy de acuerdo en que tú tengas y que tenga nuestro señor camarógrafo y todos una opinión. Todo el mundo cree que sabe más que todo el mundo de pelota y que sabe más que Pipe y que sabe más que el manager y más que el asistente a manager. Todo el mundo sabe mucho de pelota. Entonces, con todo y eso, siga creyendo que usted sabe y siga opinando porque usted es fanático y para eso es la pelota. Para que usted diga, opine y o qué. Pero vaya al play. Asista. Y si va al play, entonces apoye. Porque usted va para el play a criticar. Todo lo que ve es malo. No, pues eso es su casa. Si a eso es, no. Vaya al play a apoyar. Miren, vaya al play a apoyar. Me estoy refiriendo a todo, pero hablando de gigantes, no podemos quejarnos este año. Ha sido una asistencia muy buena de acuerdo a lo que hemos tenido como parámetro del Ministerio de Salud Pública. El día que hemos tenido el play que yo digo, Dios mío, qué bueno. Sin embargo, vaya a apoyar de verdad. Sea un gigante de verdad. Critique, porque eso es parte de la pelota. Pero no se ponga entre esas rejas y esas que fulanito es malo, es malo, es malo, es malo. Eso no es así. Eso no es así. Apoye, apoye. Que se note ese apoyo en su alrededor, su ambiente. Que no se vea un asunto personal suyo con fulano o con fulano. Apoye, porque todos queremos lo mismo, que el equipo clasifique. Y estamos hablando como que el equipo esté en la posición de los toros del este. Los que deberían estar envueltos locos son los toros del este. Que tienen 12 victorias y 18 derrotas. Y que tienen que ganar 8 o perder 2 para jugar para 500. Para jugar como nosotros estamos jugando hoy, para 500. ¿Tú me estás entendiendo? Los toros tienen que ganar 8 y perder 2 de sus últimos 10 juegos para jugar como nosotros estamos jugando. Para 500 puntos porcentuales. El porcentaje de victorias, 500. De cada 2 juegos ganamos 1. Entonces, no estamos tan mal. No estamos tan mal porque tenemos deficiencias como los demás equipos. Y aún así hemos sabido sobrellevar eso. El picheo abridor de los gigantes, porque no todo es color de rosa, mi querido Riquelmi. Ha perdido 12 de los 15 juegos que tiene, de las 15 derrotas del equipo. 12 han sido al picheo abridor. No han podido aguantar. Y hemos hecho el esfuerzo. Y ahora tenemos a Richardson Peña con una molestia en la espalda. ¿Qué hacemos? Si tenemos a Richardson Peña, que es el principal abridor de la temporada, con un problema en la espalda. Lo ponemos a lanzar con un problema en la espalda. Kelvin Gutiérrez es parte del juego. Las lesiones son parte del asunto. Es parte del paquete. Podemos excusarnos por esa vaina. Pero es parte del paquete. Ahora, es una realidad que no está Kelvin Gutiérrez. Que cuando él sale, Kelvin era el líder de bateo de la liga. 18 partidos, 4-17, 12 remolcadas, 10 boletos que tenía el OVP altísimo. Y 15 vueltas anotadas. Así me lo aprendo yo, como me aprendí a mi clase antes. Me aprendí a mi clase. Salimos de ese bate. Que junto a Hansel Alberto, era la mejor pareja ofensiva de la temporada. Cuando sale uno, se siente en el otro. Claro, porque es una protección que tú tienes con Kelvin. Hay que picharte mejor a ti. Juan Francisco, ¿has sentido la falta de Kelvin Gutiérrez? Pero ven acá. Juan está bateando 176. ¿Por qué no está el otro atrás, el tipo que resuelve? Cuando llega Ozuna, el manager lo está colocando de cuarto para que también Juan Francisco vea mejores picheos también. Y es un slum prácticamente, no de 100%, pero en esas cinco derrotas pasan muchas cosas donde la mayoría de los jugadores no están bateando. conseguimos una victoria grande. Esa victoria fue grande en la capital. Esa victoria fue gigante allá, 3 a 2, sacándole ese juego en el noveno episodio a Los Leones. Y escucho amigos míos decir, eso fue de chepa. Pero qué maldita vaina. Ganamos un juego así. Y entonces, eso fue una chepa. ¿Y qué es lo que ustedes quieren? Si perdemos, vaina que pipe, que el otro, que el día... Señores, Juan Francisco de 18-1 en ese tramo. Hanser de 26-13 en ese tramo. Moisés de 8-1 en ese tramo, que regresó el día contra los toros. ¿Te acuerdas? La carrera que yo quedé. Yo lo publiqué ahorita en el grupo. Melvin Mercedes de 7-1. Urrutia de 11-2. Todo el mundo está fallando. Todo el mundo. Solo no es Hanser, ni es Juan, ni el otro. Aquí está. Un trabajo que va a estar en nuestro boletín de prensa. Peguero de 8-2. Buen trabajo. Paulino de 9-2. Paulino ha sido una... Riva de 5-2. Oficientemente Riva bateado. Ha sido lo mejor. Richard Ureña de 17-3. En ese tramo de 6 juegos. Estoy hablando de la última semana. Desde que perdimos 5 hasta que ganamos el último partido. José Cidí. De 24-3. Están bateando mal los muchachos en ese tramo. Pero eso es la pelota. Si ellos se mantuvieran bateando sobre 500 el año entero, eso es imposible. Por eso es el balance. Que te va muy bien en un tramo. Y luego te va mal. Y luego recuperas. Pero ahora ha coincidido que los mejores tipos del equipo están bateando poco. Pero ahora vamos a un tramo de 10 juegos con una tranquilidad mental. Con un descanso necesario. ¿Entiendes? Y hay que salir a resolver ahí. Hay que salir a resolver ahora. No hay excusa. Tenemos todo en la mano. ¿Qué es lo que yo vuelvo a reiterar para terminar este comentario? El apoyo de ustedes. Simplemente el apoyo. El que va al estadio, perfecto. El que no va con su teléfono, en los grupos, en las cosas. Vamos arriba, mira, fulano. Pero que ustedes... Es difícil porque... Yo estoy en muchos grupos. Y a veces yo sé que a alguno le da vergüenza porque yo estoy, pero... Yo no quiero que usted defienda a nadie. Pero no se puede pasar el día entero. Entero el día. Criticando a alguien. Al mismo tipo y al otro. Pero no puede ser. Y entonces... Yo no creo en esas cosas, pero... Pero el oído tiene que estarse le quemando. Porque el apoyo es el apoyo. Yo apoyo a Riquelme en algo, aunque yo no estoy de acuerdo. Yo lo voy a apoyar. Si no, no lo estoy apoyando nada. ¿Y qué concepto que tenemos de apoyar? Miren, el apoyo es muy grande ahora mismo. Diez juegos y ustedes siempre hablan de que quieren estar en el play. Y están en el play ahora mismo. Ahora yo le estoy pidiendo que apoyen a ese equipo. A ese equipo que va a salir hoy al terreno. Que está desde las once y media de la mañana hoy practicando. Los gigantes del Cibau están desde las once y media. Ayer practicaron día libre. Los gigantes están haciendo su parte. Encabezada por el dirigente. Por el coach de Picheo. Ahí está todo el mundo buscando lo mismo. Clasificar a la Ram Robbins. Y de ahí en adelante, fortalecernos con el material dominicano. Y lo que pueda aparecer en las otras ligas del Caribe. Pero hay que apoyar. Entonces, cuando se apoya. Ahí entonces sí podemos. No le estoy diciendo que usted no puede hacerlo. Pero para criticar, yo creo que tenemos que apoyar primero. Yo estuve ahí. Y eso fue así. Y eso fue así. Y al final, bueno, esta es mi opinión. Pero no nos hagas, la gente que está apoyando, no me lo quiera venir a... Déjenmelo apoyando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!